Bueno gente, de... ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin! Yo voy pasando aquí ya turco un montón de rato Eh... Es para la partida porque mira, ¿eh? Muy incómoda Embarazo de parto, llegó a la hora Tres horas Estamos aquí en la super casa mía Eh... Es la tercera parte del vídeo Digo, tercera parte Eh, capítulo 13, embarazo inminente Ya, ya, ya ¡Ja, ja, ja! Mirad como tiene la varilla de gorda Y va a explotar ya Y yo creo que ya Quiero ver como sea, a ver los 54 Como tienen aquí a la gente, a los estos Bueno, vamos a ver, a ver qué es lo que hace Si van a ir al hospital o lo que sea Vamos a ver Te va a ver, eh Su ¿Qué? 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 ¿En... en... 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 ¿qué que hace? ¿A que hace algo? Espera de Hola Hola ¿¡Vac aquí tenemos unos pies aquí a ver, 2 horas a ver es niño, niño ahhh, quiero parar con ti aquí me dice un minuto venga, pues ya lo he pitado o algo, ¿qué hay que hacer? ¿qué? venga, ¿cómo no? ¿dónde lo estás yendo? ¿dónde lo he tenido? ¿dónde? 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 ¿dónde lo he tenido? ¿dónde lo he tenido? ¿dónde lo he tenido? aquí, aquí ¿dónde lo he tenido? 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 ¿cuántas veces hay que darle esto? espérate ¿dónde lo he tenido? ¿dónde lo he tenido? ¿dónde lo he tenido? mira qué gorda qué gorda, qué gorda, tío I don't think I'm going to go to the hospital. Uhhh ohhh Uhhh Venezia ¿Dónde la tenía? ¿Dónde la tenía? Adiós ¡Busbite! Está malísimo ¡Uy, Eva! ¡Uy! ¡Ya está ahí! ¡Ay, qué bebé! Bueno, lo guay es que directamente te lo ponen en la cuna Mola un montonazo Vamos por ahí ¿Dónde hay que comer? ¡Del pecho! ¡Ay, esto es nuevo! ¿Qué pasa? ¡Ay, que no tenía puerta de la habitación! ¡Joder! Espera, espera La voy a poner desde aquí Espera Un momento Ya hacía yo Espera Esto que... Esto que... Esto que... Vamos a ponerlo en la cuna Vamos a ponerlo en la cuna Ahora sí ¿Dónde hay que comer? ¡Del pecho! Mira que bonito su cuarto Mira que bonito su cuarto Mira que bonito su cuarto Vaya por dios Vaya por dios No sé mucho Me tengo que bajar parche Antes de su... Yabo Cambia atuendo Diario Ahora hace... ¡Habla acá! ¡Ahhh! ¡Mu-rensha nubu! ¡Oh, rengora! ¡Ahhh! 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 Me hace algo bonito, ¿verdad? ¡Shao, pula! ¡Ahhh! 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 ¡Shh! Sin nada aquí, Gordy ¿Tú montó cual de hoy? ¡Montó cual de hoy! ¿Cómo crece? ¡Ah! Pues lo puedes... Espera, no te hay, ¿no? ¡Cara bañe! ¡Ahhh! ¡Ya sanor! ¿Tú la hacen ahí? ¿Cuál fue? ¡Está buena! ¿Por de no... ¡MACA! Entonces veamos.... ¿Cámos? también ah como es que lo vaya a quien coño es el ojo no 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 oh he oh he he oh ¿Dónde a ver? ¿Cubeppa? Ah, yes. ¿Qué es eso, Nubu? ¿Casóma Nubu? ¿Nubu? ah, pues si se tiene, o lo pintaba o, pero yo, me gusta tener, a ver lo tiene aquí pero bueno, venga ah, llego, llego estate, que por si yo no quiero irme a contar no venga estoy de guardia, por si se, por si se por si yo lo guardo ah no, 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 no no, 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 no no, 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 no 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 aquí no tenés cómodo para que me metes la ropa y aquí aquí la parada y algo para que me metes la cara de aquí al máximo hay el perifuera a ver si se puede a ver a ver a ver a ver a ver o estudia o te estrello espérate esa lámpara un poco estáña espérate bueno te quedas para que con su cuarto que cuando vaya con tu hermana comparte el cuarto que no me ha sido uno si pondré al gimnasio ya está te voy a poner aquí en vez de esto no se puede encontrar un poco de empacate para que un cuadro aquí de saber qué espérate voto con fotos con fotos de aquí esto no es no está la foto detente foto para el niño no está no está no está tampoco no sé lo vi esto no es Esto no me ha sido, no se puede ponernarlo alto A ver, con eso es padre A ver, a ver, uno con esto Ahí estoy Ahí Bueno, a ver... A ver, que vea A ver, que vea De, 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 de alguna ahí Que va, va, va a venir otro, cuidado Tú venga, sí Ah, por otro Otro, la niña, espérate A ver, jajaja Eh, pa' acá Espera Espérate La tecnología Todavía Todavía Tengo la mecografía Ya Ah Ya A ver 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 Sí Con el Facebook Investigando Kazukira A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí, ahí, pa' mira Esta, esta lampada La toco para usar La una vez No se puede y la pongo ahí a ver regulación electrónica no se veía aquí este último tabla multilancheta desbloquear estos objetos que están no tienen impresión de un gurú esto es un poco de la del cuadro no, 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 no este cuarto tiene una cosa espérate aquí no cabe espérate no, 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 no no, 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 no tenemos que irnos a la pongo aquí el cuarto ahí Me encanta tu cuadro A mí 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 me encanta tu cuadro